El grupo de jóvenes está abierto desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana, ¿no? Y toda la noche, porque hay muchos chicos que están en la calle, entonces dicen que esta también sea una opción para entrar, es el cura, ¿no? Entonces siempre hay servidores, hay gente que está ahí, y dos veces en la noche se hace oración, y no obligado, sino que al que quiera, pero como está ahí, igual la escuchan, ¿no? O que estén ahí, igual se escuchan la oración. Y de ahí salieron muchos grupos de jóvenes, de ahí también salí yo, ¿no? Entonces, cuando estaban, bueno, se fueron, a los dos días me llama el padre, ¿no? Entonces me dice, Pablo, acá hay un tal Cheche, dice, un tal Cheche, dice, con 40 monos más, me dice, y que vos los mandaste acá. Y son de ahí, del barrio tuyo. Entonces, ¿eh? Así dijo, sí, el padre. Porque eran monos. Entonces me dice, ¿por qué los mandaste? Entonces, no, bueno padre, pero nosotros tenemos tanto trabajo, yo tenía colegio, tenía de todo, bueno. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y si justamente fueron ahí para eso, me dice. Entonces, no, no, que se queden allá, y la parroquia quedaba más o menos a unas 20 cuadras, ¿no? Entonces, no, que se queden, por ahí hay muchos más jóvenes que pueden trabajar con ellos. No, 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 en dos días ya nos falta la mitad de las cosas, dice. Así que, no, 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 te vení vos y se vienen los chicos, se vienen los sábados acá a estar con ellos. No, que sí, que no, que sí. Y bueno, hubo que ir, ¿no? Y te fui. ¿Vieron cuando uno le habla a la pared, no? Y la pared te dice, gloria, Dios, aleluya, gracias. Es que la pared te responde. Y cuando uno le habla a la gente y no hay respuesta, no sé si te ha pasado con gente que es como si le hablan. No le entran balas, no entra nada. Así era. Y estaban ahí los chicos, pero lo peor de todo es que iban todos los días. ¿Sí? Yo digo lo peor porque todavía me faltaba mucha conversión. Yo rezaba a veces y digo, Señor, que se pierdan, ¿no? Que no sé qué les pasa. Porque era como mucho para mí, lo digo en serio, era mucho para mí, ¿no? Entonces yo rezaba para que se agarren entre bandas incluso, ¿verdad? Que se exterminen, ¿no? Señor, manda fuego. Era como el Antiguo Testamento, ¿no? Que mandan un rayo. Pero era una cosa así. Entonces, y para colmo la catequista los odiaba, que era la responsable de la capilla, ¿no? Yo me acuerdo cuando fueron, están bien porque estos son una lacra, una inmundicia. Imagínate la catequista. Si era la catequista, que tiene que tener celo por las almas. Entonces la cosa es que, bueno, empezamos a trabajar y no, no había cómo llegar. Nosotros orábamos, no había cómo llegar, no había hasta que dimos nuestro testimonio. ¿Sí? Como dicen muchos, la palabra llega, pero el testimonio arrasa. ¿Sí? Es así, porque el testimonio es lo que te pasó a vos. Es decir, entonces llega de otra manera. Entonces decidimos dar nuestro testimonio. Lo di yo, lo dio Carly, lo dio Bonochi, los tres hermanos. Entonces, ahí como que, ¿vieron cuando hubo un momento de atención? Un instante, ¿no?, de atención. Y a veces uno piensa que el otro no está escuchando, pero el espíritu se mueve, se mueve. Entonces, cuando terminamos los testimonios, los tres tenemos testimonios muy fuertes, ¿no? Mi hermano era un hermano de comunidad, bueno, su papá, cuando era, ellos, son ocho hermanos, ¿sí? Los puso a los ocho hermanitos ahí. A la mamá lató delante de ellos, lató y la prendió fuego delante de ellos, ¿sí? La mató. Entonces, uno de mis hermanos de comunidad, ¿no? Entonces, eran testimonios fuertes, ¿no? Entonces, porque a veces uno se piensa, mucha gente de afuera de la iglesia, porque a veces yo me interpelo, ¿será la imagen que damos? ¿No? Que somos como intocables, ¿no?, extraterrestres, que siempre fuimos, ¿no?, como perfectos, ¿no?, que la iglesia es para determinada gente. A veces yo me interpelo, ¿no?, porque muchos no van, porque dicen, no, porque no tengo cómo vestirme, en mi pueblo mismo nos dicen. Pero, ¿por qué no van, no?, pero la ropa, y ella me va a avergüenza ir así. Y mirá la imagen, yo me interpelo, ¿eh?, yo. Siempre me interpelo a ver, entonces, ¿qué imagen estamos dando, no? Entonces, cuando dimos los testimonios, se acerca el Yeye y me dice, trata de estar el juez, ah, sí, ya no me sale como habla él, ¿no? Entonces, pero dice, trata de estar el juez en tu casa que voy a ir a verte. Yo, ¿y esto qué le decían? Yo miedo, ¿verdad?, porque, bueno. Entonces le digo, bueno, bueno, porque estaba ahí con las armas adentro de la iglesia, todo. Entonces digo, bueno, bueno. Le dije a mis hermanos, a ustedes ni se les ocurre ir a ningún lado, ¿verdad? Uno va a estar en una pieza, otro en otra. Si yo llego a golpear tres veces la mesa, salen con un palo y lo derrumban. A ese nivel, una cosa así. La cosa es que yo no pensé que iba ahí, pero fue, y fue solo. Nunca estaba solo él, jamás. Fue solo y cuando fue, bueno, entró, él era muy malo, ¿viste? Muy malote, así bien rudo. Entonces se sienta, pone el arma en la mesa, ¿verdad? Le decía, Dios mío. Entonces, y no hablaba, no decía nada. Entonces me miraba, y yo lo miraba, me miraba. Entonces yo hablo, no hablo, digo, no digo. Entonces yo me pergunto, ¿qué querés decirme eso? Entonces no hablaba. Entonces le digo, bueno, no sé. ¿Qué querés decir? Y en un momento empieza a contarme. ¿No vieron cuando alguien tiene necesidad de hablar y no sabe cómo? Por dónde empezar, qué decir. Y más este tipo de persona. Entonces empezó a hablarme y a contarme. Bueno, que él era el menor de nueve hermanos, ¿sí? Y que su mamá lo había abandonado cuando tenía dos años. Lo empezó a sacar, a su manera, ¿no? Bueno, su mamá lo había abandonado cuando tenía dos años. Su papá es, es, porque era hasta ese momento, es, era fiolo, no sé cómo le dicen acá, personeta, ese trabajar a las protitutas y a los travestis en la calle, que los administran, ¿no? Supuestamente, bueno. Y que los protegen, pero los explotan. Entonces su papá se dedicaba a eso. Yo a medida que empezó a contarme, empecé a sentirme una porquería. Porque cómo nos juzga enseguida, ¿sí o no? Cómo enseguida, lo de afuera enseguida lo juzgamos, ¿no? Sí está mal lo que hace mucha gente, pero nadie llega. Nadie llega porque sí a determinadas situaciones. Y no es justificar, sino entender, ¿no? Y nosotros cuando estamos movidos por el Espíritu Santo tenemos que entender, entender a la gente para poder darles la buena nueva. Porque si no podemos llegar a ser hombres y mujeres excluyentes, ¿sí? Y la buena nueva es para todos. Dice, su verdad que derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Y luego, dice, también sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu. No, miren la diferencia que hace, ¿no? El profeta. Es para todos. Es para el violador, es para el asesino, es para... Bueno, nosotros terminamos de hacer hace poco con Gabriel un seminario de vida en la cárcel. Fue una bendición, una maravilla, ¿no? Y estaban justamente todos los peorcitos, ¿no? De la cárcel. Entonces, mientras ella me iba hablando, me dice, bueno, mi papá se juntó con otra persona cuando yo tenía tres años y medio, un año después que lo dejó la madre, trajo a otra persona a la casa. Y bueno, esta persona nos crió. Y a mí siempre en el barrio, ¿sí? Nos decían, voy a decir una mala palabra por una sola vez, porque es parte del testimonio. Sí, aclaro. Después no vengan a decir, ay, miren el perro. Enseguida somos más sensibles. Entonces, le decían el hijo del puto, ¿sí? Así le decían en el barrio. Y la palabra tiene que, decíamos ayer, poder. ¿Sí? Tiene poder. Entonces, ¿pero por qué? Esta persona empezó a abusar de él cuando tenía cuatro años. ¿Sí? Empezó a alargar todo esto. Yo no podía creer todo lo que él me iba contando, ¿no? Cómo iba sacando, a su manera, pero le iba diciendo, a su tiempo, estuvo horas. Entonces, abusó de él. ¿Y por qué le decían? Porque su papá se había puesto en pareja con un travesti, ¿no? No con una mujer. Entonces, claro, este hombre, este travesti, abusaba de ella. Entonces, lo abusó muchos años, ¿no? Hasta que, bueno, se separó el papá y se fue. Entonces, miren, la imagen encima rota de una mamá. La imagen rota de papá sin mamá, porque, bueno, el abandono. El abandono, ¿no? Un papá totalmente ausente, ¿no? Un niño abusado. ¿Qué puede salir de ahí? Él, ¿no? Él, eso, lo que estaba delante de mí. ¿Sí? Entonces, me dice, yo cuando tenía 12 años, porque estos chicos de la esquina que le decían el hijo de él, también lo abusaron varias veces. Entonces, él a los 12 años consiguió un arma, ¿sí? Y los mató a los tres. ¿Sí? A quemarropa. Con 12 años. Hasta ese lugar llega la palabra destructiva, ¿sí o no? Hasta ese lugar. Uno movido por la palabra destructiva en nuestra vida y por nuestras historias, podemos llegar a hacer cualquier cosa en nuestras vidas. ¿Sí? Cualquier cosa. Pero vos preguntale a una prostituta, no sé si has trabajado con prostitutas alguna vez, ¿no? Sí. Preguntale, ¿qué quería ser cuando tenía 5 años? Y no te voy a decir que quería ser una prostituta. ¿No? De preguntale a cualquier asesino, a cualquier violador o a cualquier, a cualquier, ¿cómo es? Ladrón, lo que quiera. ¿Qué quería ser cuando tenía 5 años? Y te va a decir otra cosa. Entonces, algo se rompió en el camino, ¿no? Y se llenó tanto de odio. Fue tal la ruptura que terminó donde terminó, ¿no? Sin justificar lo que se hace, por supuesto. No justificamos la maldad ni el lobo. No, no, no. Pero, algo pasa que termina en ese lugar como a nosotros. Algo nos pasó que de repente terminamos enfermos, de repente terminamos... Imagínate cuántas heridas tenemos nosotros, cuántas tienen así adentro. ¿Cuánto hace que no vas a una cárcel a visitar a un preso? ¿No? Que son las obras que el Señor nos pide que hagamos. ¿No? ¿Cuánto hace que no vas a visitar a un enfermo o a un hospital? Y para eso no necesitas aval de nadie, ¿eh? De nadie. ¿Cuánto hace que no renuncias, sí, dos días en la semana a tu comida y le das tu comida a alguien que necesita? Le llevas una ollita con comida. ¿No? ¿Cuánto hace, no, que no agarras a alguien que no sabe y empezás a enseñarle alguna cosa? Y eso es moverse por el Espíritu. No es solamente hablar en lenguas, ¿sí o no? No es solamente interpretarlas. Porque acá adentro, sí, nos queremos todos, pero la cosa es afuera. No, el mover del Espíritu es ahí. Y entonces empezó a contarme todo esto y dice, bueno, como él era menor, entró y salió, por supuesto, ¿no? Entró a la defensoría, al lugar este de menores, la cárcel de menores, y bueno, al año ya estaba afuera. Entonces me dice, cuando termina de hablar y termina de contarme todo, dice, no sé ni por qué te estoy contando esto, pero bueno, yo tenía que decírselo a alguien, ¿no? Así. Y entonces le digo, bueno, gracias. Y no sabía qué decirle. ¿Vieron cuando alguien te deja sin palabras con su historia? Porque un montón de cosas que no voy a contar, ¿no? Obviamente. Un montón de cosas horribles, espantosas. Entonces le digo, mira, yo sé qué decir. Pero lo único que sé es que entonces dice, ¿a qué? Esto. Te invito a rezar el rosario. Lo único que me movió el Espíritu Santo a hacer, ¿no? Y ahí, con él, no sé si vuelvo a rezar todos los días, pero con él entendí el poder que tiene esta oración, ¿no? Esta oración es muy poderosa, ¿no? Demasiado poderosa. Y todos nosotros, la gente movida por el Espíritu Santo, es necesario que la hagamos. Todos los santos le decían, ¿cómo le decían al rosario la mayoría? El arma. El arma más fuerte contra el enemigo. ¿Sí? Entonces, porque María lo tiene pisado, ¿no? Le pisó la cabeza. Entonces, mi hermano, mi hermana, me dice, me dice el Dale, reza. ¿No? Yo sigo enseguida.